...en C5N, atención a las imágenes que vas a ver a continuación, porque hace minutos nada más, Mauricio Macri salía del Hotel Libertador, donde se encuentra refugiado Javier Milei, y así fue atacado el equipo de C5N por parte de la custodia del expresidente Mauricio Macri. Otra vez Mauricio Macri y su custodia atacando al equipo de C5N. Un nuevo episodio.